Y no me importa, es que cancha un reposito, su santiza, seguro que me muero. Vamos, vamos, vamos nosotros, cuando podemos perder, vamos, vamos, vamos nosotros. A vueltas queremos, vamos, 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 vamos nosotros. Solo te pido la copa, la estada está loca, nos va a dar la venta. Venamos con vos, venganos los volados, con esa entrada, yo voy a todos lados. Y no me importa, es que cancha un reposito, su santiza, seguro que me muero. Y no me importa, es que cancha un reposito, su santiza, seguro que me muero. Vamos, 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 nuestro grupo, cuando podemos perder, vamos, 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 nosotros. A vueltas queremos, vamos, 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 nosotros. Solo te pido la copa, la estada está loca, nos va a dar la venta. Solo te pido la copa, la estada está loca, nos va a dar la venta.